Buenas noches. Tal y como lo explicamos, el 21 de este mismo mes, la Superintendencia de Bancos venía haciendo seguimiento, como le corresponde hacerlo, al desempeño en general de todo el sistema, pero particularmente a un sector del sistema financiero, al cual se le habían aplicado un conjunto de medidas administrativas con el objetivo de regularizar su funcionamiento. Al no cumplirse con las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, se hizo necesaria la intervención a puertas abiertas, tal cual lo anunciamos en los casos de Monpro, Canarias, Bolívar, Banco y Confederado. La idea original y el propósito que nos animó en el caso del Ejecutivo Nacional fue la de buscar la recuperación, la rehabilitación de esos bancos. No conocíamos para ese momento suficientemente la dimensión de los problemas que confrontaban dichos bancos. Se nombraron como corresponde las juntas interventoras que procedieron de inmediato a hacer el análisis de la situación de los bancos. Por unos días la situación parecía que tendría a normalizarse, pero los propios informes, los propios análisis nos llevaron a la conclusión de que de mantenerse en situación de intervención a puertas abiertas, el problema adquiriría unas dimensiones sumamente peligrosas, con además la amenaza de poder provocar contaminación al resto del sector financiero nacional. De manera que fue necesario, fue inevitable, como también lo explicamos, proceder a una intervención a puertas cerradas a fin de contener lo que estaba convertido ya en una suerte de hemorragia que podía, insisto, traer proporciones aún mayores, un daño aún mayor para el conjunto del sistema. Así que esta mañana, como es nuestra obligación, nos dirigimos muy temprano a todo el país a fin de informar las razones por las cuales se hacía necesaria la intervención a puertas cerradas. En términos técnicos, la intervención con cese de intermediación. Se aplican en estos casos las disposiciones que establece la ley de bancos e igualmente una providencia que fue publicada recientemente en Gaceta Oficial. Para mayor ilustración de quienes oyen y que tienen una lógica preocupación por la situación planteada, voy a leer lo que dispone el artículo 309 de la ley de bancos. Dice así, El Fondo de Garantía de Depósito y Protección Bancaria garantizará los depósitos del público en moneda nacional, moneda nacional, hasta para un monto de 10.000 bolívares por depositante en un mismo grupo financiero, cualquiera que sean los tipos de depósitos que su titular mantenga. En un párrafo posterior señala, Los depósitos del público, amparados por la garantía a que se refiere el presente artículo, serán aquellos realizados en moneda nacional en los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela. Que adopten la forma de depósitos a la vista, de ahorro, a plazo fijo, certificados de ahorro, certificados de depósito a plazo y bonos quirografarios. Todos ellos nominativos, así como las inversiones nominativas del público en los fondos del mercado monetario y aquellos otros instrumentos financieros nominativos de naturaleza similar a los emulgados en este artículo que califique a estos fines el Consejo Superior previa opinión del directorio del Banco Central de Venezuela la cual será vinculante. Por su lado, el desarrollo de esta disposición de la Ley de Bancos fue publicada el 7 de octubre de este año en la Gaceta Oficial número 39.293 la providencia número 0.28 En su artículo 2 esta providencia señala son depósitos del público garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria los instrumentos financieros en moneda nacional mantenidos en los bancos entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela que adopten la forma de depósitos a la vista de ahorro a plazo fijo certificados de ahorro certificados de depósito a plazo y bonos quirografarios todos ellos nominativos así como las inversiones nominativas del público en los fondos del mercado monetario y cualquier otro instrumento financiero nominativo de naturaleza similar a los previamente mencionados que haya sido calificado a tales fines por el Consejo Superior previa opinión vinculante del directorio del Banco Central de Venezuela en cumplimiento de este mandato legal y en protección como ya lo anunciamos de los legítimos derechos de los depositantes hoy mismo tomamos la decisión de que Fogave abriese una cuenta un mecanismo en el Banco de Venezuela el cual será explicado de inmediato por el ministro Eugenio Vázquez Orellana gracias ministro muy buenas noches el mecanismo pues para todos nuestros depositantes que puedan entender rápidamente son los siguientes el primer mecanismo refiere a lo siguiente los clientes de usuarios que actualmente tienen acceso o que tienen acceso a los dos bancos intervenidos Banpro y Banco Canarias pueden utilizar la herramienta o podrán utilizar a partir del día miércoles la herramienta de banca electrónica o lo que se conoce como página web a través de la misma la Junta Interventora junto a Fogave podrán establecer el mecanismo para establecer los límites necesarios hasta un monto establecido por la ley y de ahí proceder a la transferencia del monto previsto a cualquiera de los bancos del sistema financiero público esas son las personas que tienen acceso al sistema de la banca electrónica las personas que no tienen acceso a la página o banca electrónica como se denomina en general pueden acudir a las dos instituciones de las dos instituciones pueden acudir directamente a las oficinas del Banco de Venezuela y solicitar una planilla muy sencilla en la cual se describe el contenido de la cuenta tanto que ellos tenían originariamente en el Banco Canarias o en el Banco Banpro y de allí registrar entregarla pues en las taquillas correspondientes y se procederá entonces a la transferencia en formato vía el Banco de Venezuela manteniendo el recurso si lo desean dentro de la propia institución o la transferencia a otra institución del sistema financiero en general de la misma de la propia institución de la propia institución de la propia institución